¿Qué es la Facultad de Filosofía y Letras? Esta entrega de premios y diplomas se hacía en el contexto de la fiesta de la facultad en San Isidoro, pero como bien conocéis, la pandemia y los meses en los que hemos pasado confinados, pues lógicamente ha cambiado por completo no solamente nuestra vida cotidiana, sino también, lógicamente, las actividades en las diferentes instituciones y sobre todo en la propia universidad. Cuando se iba a producir ese acto de San Isidoro, que se había previsto para abril del año 2020, pues se tuvo que suspender, como todas las fiestas que no se habían celebrado, de los patronos de las facultades, pero también en aquel momento pensamos, como he dicho con respecto a las graduaciones, que al menos la parte que significaba de reconocimiento a los estudiantes que habían finalizado los másteres o que habían obtenido premios en la carrera y en los diferentes estudios cursados, pues que eso lo mantendríamos y que lo único que hacíamos era posponerlo a unas fechas en las que se pudiera realizar. En condiciones, pensábamos, en condiciones normales, como estáis al cabo de la calle, la normalidad no se ha impuesto y parece que tardará. Entonces, se pensó que la facultad debiera mantener esa celebración, al menos con la entrega, en un formato distinto, en este caso en un pequeño formato que es lo que nos obliga, sin familiares, sin conocidos, sin amigos, sin allegados que os acompañen, pero que, en definitiva, el decanato había previsto que se hiciera también en el momento en el que se pusieran en marcha el acto de graduación. Las graduaciones, es decir, el entregar las becas a los egresados en los estudios de la facultad, se ha hecho el viernes pasado y antes de este momento, en tandas sucesivas, y ahora, bueno, pues es cuestión, como ya digo, de cumplir ese empeño que nos habíamos marcado, en un empeño que habíamos marcado también como actos finales del decanato y míos propios, era el último San Isidoro que iba a presidir, porque las elecciones estaban programadas para finales de mayo del año 2020. Bueno, la pandemia hizo que, de pronto, yo tuviera que prorrogar seis meses más hasta que se pudieron celebrar las elecciones, pero, en definitiva, lo importante es que podemos, al menos, celebrar en un formato, que es el que nos permiten este acto de entrega de diplomas y de premios. Por tanto, la primera cuestión también es felicitaros, felicitaros efusivamente por los éxitos alcanzados, por finalizar estudios, por obtener menciones a los TFGs y TFMs de los estudios de la Facultad de Letras, y, por supuesto, felicitar también muy efusivamente a quienes han conseguido los premios extraordinarios de fin de estudios, que es lo que vamos a dar en primer lugar. Nuestro agradecimiento también a todos vosotros por haber elegido estos estudios en la Facultad de Letras. Muchos seguís con los estudios de doctorado, otros estáis, bueno, pues, promoviendo otras actividades. Desearos que en vuestra vida laboral y en vuestra vida cotidiana tengáis éxitos, que, como decía al final de mis intervenciones, procurad ser felices, pero, sobre todo, tened presentes que estas capacidades, estas habilidades, estos conocimientos que habéis adquirido, pues, que los pongáis en práctica en vuestros trabajos, que sean los más exitosos posibles y que no dejéis de trabajar, de esforzaros y de seguir formándoos allá donde estéis. Y si seguís con nosotros, pues, encantados como hasta este momento. No quiero decir nada más más que repetir mis felicitaciones, que hago extensivas a vuestros familiares que no se pueden acompañar aquí por el formato, como ya he dicho, pero que, desde luego, nos están siguiendo a través de las pantallas por las nuevas tecnologías y que seguro que han sufrido, reído, alegrado, penado con vuestros éxitos y con vuestras dificultades. Tener a alguien al lado que nos ayude en momentos difíciles o que se alegre con nosotros, con nuestros éxitos, pues, es una de las cosas más gratificantes de la vida. Y seguro que vuestros familiares y allegados lo han hecho, así que también vaya nuestra felicitación a todos ellos. Y por mi parte, nada más, felicitaros nuevamente por los éxitos obtenidos y que ahora se reflejan en la entrega de un diploma correspondiente a cada una de esas actividades y una insignia en colorines, no como esta, que la mía no tiene colorines, aunque es de plata, pero quisimos que fuese mucho más acorde con los tiempos, con esta nueva insignia que os entregaremos también como recuerdo de vuestro paso por estas aulas y que hayáis disfrutado y que hayáis aprovechado ciertamente como lo demuestran estos diplomas. Nada más, felicidades nuevamente. Buenos días a todos. Os iré llamando individualmente y pasáis, y ellos alternativamente también irán dando los diplomas de terminación de máster, premios extraordinarios de máster y menciones especiales de excelencia a los trabajos fin de máster. Con que comenzamos a llamar. Marta Blasco Navarro, máster en consultoría de información y comunicación digital. Máster en estudios avanzados en Historia del Arte, Juan Carlos Calvo Asensi, premio extraordinario y mención. Máster en consultoría de información y comunicación digital. Marc Millán Rabassa. Máster en Gestión del Patrimonio Cultural. Patricia Díez Calvo. Premio Extraordinario. Silvia Romanillos Marín. Mención de Excelencia. Sara Esmeralda Arruga Vázquez. Máster en Historia Contemporánea. Alfonso González Taracena. Premio Extraordinario. Máster en Historia Contemporánea. Máster en Historia Contemporánea. Aplausos. Patricia Tardío Peruga. Mención de Excelencia. Máster en Historia Contemporánea. Máster en Historia Contemporánea. Máster en Historia Contemporánea. Máster en Investigación y Estudios Avanzados en Historia. Daniel Ochoa Rudi. Premio Extraordinario. Máster en Historia Contemporánea. 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 Máster en Investigación y Filosofía. Máster en Historia Contemporánea. Máster en Investigación y Filosofía. Máster en Historia Contemporánea. Máster en Historia Contemporánea. Máster en Historia Contemporánea. Máster en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Paula Arbeloa Borbón, Premio Extraordinario y Mención de Excelencia Elena Andrés Machina Máster en Ordenación Territorial y Mediatorial Noé Citoler Larbiés, Premio Extraordinario y Mención de Excelencia Máster en Mundo Antiguo y Mediatorial Máster en Mundo Antiguo y Mediatorial Máster en Mundo Antiguo y Mediatorial Máster en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio Sistemas de Información Geográfica y Teledetección Raúl Gofrén Mansó, Premio Extraordinario y Mención de Excelencia Máster en Mundo Antiguo y Mediatorial Sergio Revilla Grau, mención de excelencia. Pablo Gaba Saltaño Y ahora si os queréis hacer una foto conjunta, los que hayáis salido de cada máster, pues podéis subir al estrado y os harán la foto. ¡Gracias por ver el video! Máster en Gestión de Patrimonio Cultural ¡Gracias! ¡Gracias! Máster en Historia Contemporánea ¡Gracias! ¡Gracias! Máster en Investigación y Estudios Avanzados en Historia ¡Gracias! Máster en Investigación y Filosofía ¡Gracias! 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 Máster en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!